¿Qué es el plan de acción? Que despachos de renombre experiencia internacional puedan estar entregando este documento, que a partir de ahí es que se llevarán a cabo diferentes etapas del modelo. Jalapa, lo que necesita en estos momentos hacer es atender la presentación del documento. Este día en las instalaciones del Colegio de Notarios, tuvo lugar la presentación del Plan de Acción Jalapa, Visión para un Futuro con Servicios Eficientes, un territorio resiliente y cuentas transparentes, que propone acciones y medidas a desarrollar para un futuro sostenible de esta capital. La Atenas Veracruzana se unió a la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles, ICES, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en el año del 2013 y desde ese momento comenzaron a trabajar el Ayuntamiento de Jalapa y el BIDEN en el Plan de Acción que se presenta el día de hoy. Queremos que todos los empresarios se involucren y hagan suyo este Plan de Acción dijo Américo Zúñiga Martínez. Algunas de las estrategias serán el Plan Maestro de Drenaje Urbano, la modernización de las instalaciones de captación y potabilización del agua. También se buscarán alternativas de relleno sanitario para esta capital, del mismo modo se buscará la regeneración del espacio público y a su vez, se buscará actualizar el Programa de Ordenamiento Urbano Sustentable de la Zona Conturbada de Jalapa, así como la creación de un Programa Multisectorial de Convivencia Tren-Ciudad. Tenemos el mensaje del licenciado Américo Zúñiga Martínez, Presidente Municipal de Jalapa, nuestra capital. Gran determinación encontrar los caminos adecuados para llevar a cabo las recomendaciones que nos hace hoy la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran experiencia. Los invito y los convoco a que entremos a conocer los alcances del documento que ya está publicado en Internet y que todos ustedes tienen en sus carpetas, pero que también podamos compartirlo con los nuestros y con nuestras instituciones a fin de orientar nuestros esfuerzos para enriquecerlos con más ideas y proyectos. De eso se trata, de entregar el plan de acción que nos significa, no un plan de desarrollo, nos significa una hoja de ruta para Jalapa del mañana. Para Jalapa no tan solo de los próximos tres años, sino de las próximas tres décadas, donde necesitamos involucrarnos todos en el desarrollo de esa Jalapa exitosa, de esa Jalapa desarrollada que nuestras generaciones futuras se merecen. Muchas gracias y bienvenidos. Aplausos. 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 Aplausos.